Laicamente Laicamente Creo que no se entiende que somos un Estado laico. Hay que pensar que se legisla para todos y todas y no solamente para un grupo. Yo creo que muchos de ellos no hablan de este tema porque tienen miedo a, yo diría creo, que la religión hable de estos temas, pero ha estado interviniendo, o sea, la religión está metida en el Estado, ciertos partidos, ciertos candidatos se manejan con moral y no cumplen los derechos de las personas, anteponen la religión antes que los derechos de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños. Sería fundamental que los candidatos y las candidatas firmen un compromiso de respetar la laicidad del Estado, que es la única posibilidad en que todas las creencias sean respetadas. Conoce tus derechos para decidir laicamente.